Hey que tal amigos, Hipólito Delgado por aquí, en esta ocasión les traigo el unboxing y primeras impresiones del Google Pixel 3a que ya lo tenemos en las manos desde hace algunos días y no habíamos tenido la oportunidad de hacerles este unboxing así que sin más que hablar vamos a hacer unboxing y primeras impresiones del Google Pixel 3a aquí lo tenemos, esta es la caja donde en el frente tenemos la cámara que parece que es lo más importante definitivamente de este dispositivo en un lado tenemos el lado del teléfono que podemos ver ese botoncito de color que ya veremos en persona en breve Team Pixel, este como pueden ver es el moradito, puede venir en tres colores, el Crilly White, Just Black y el Purple Ish que es este que tenemos aquí, lo compré porque es el color diferente que tenemos en este lanzamiento vamos a quitar estos sellitos por aquí y por aquí, destapamos y de inmediato tenemos aquí el dispositivo que lo vamos a poner a un lado y ver que más nos trae la caja tenemos por aquí, documentación y la herramienta para sacar el SIM el guía de usuario, un sticker, bueno dos stickers, uno de Google y otro Team Pixel interesante eso, lo voy a poner en mi carro y garantía, vamos a poner estas cosas por aquí aquí el cable USB tipo C en color blanco aquí tenemos un adaptador, bueno está un poco duro de destacar ok, aquí tenemos un adaptador de USB normal a USB tipo C eso es para posar por ejemplo data de un dispositivo a otro y el adaptador de USB en color blanco y el adaptador de pared, cargas rápidas de 18W ok, o sea que tenemos todo lo que necesitamos en la caja para obtener cargas rápidas a diferencia de unos amigos que no voy a mencionar su nombre vamos a colocar todo esto a un lado para utilizar el dispositivo destapamos negro por un lado Moradito por el otro Con una parte brillo, otra parte mate Ahí tenemos el lector de huellas dactilares Una sola cámara como nos tienen acostumbrados los píxeles Y de este lado el botón en un color como verde lumínico Tirando hacia amarillo Y construcción plástico Es un dispositivo de 400 dólares No esperen cristal Por lo tanto tampoco esperen carga inalámbrica Por aquí no tiene Vamos a ir encendiéndolo En lo que les hablo un poco del mismo Esta pantalla es de 5.6 pulgadas de diagonal El dispositivo per se tiene 6 pulgadas de altura 2.8 de ancho Lo que lo convierte en un dispositivo cómodo de tener en la mano En esta época pudiésemos decir que un dispositivo pequeño ¿Quién lo diría? Que un dispositivo de 5.6 pulgadas lo consideraríamos un dispositivo pequeño Este dispositivo como es de Google Viene con la última versión La Android 9.0 Pie Y ellos te garantiza un mínimo de 3 años de actualizaciones en este dispositivo La pantalla es Full HD Plus Lo que quiere decir Una resolución de 2220 x 1080 Pantalla OLED 441 PPI Y viene con tecnología Always On Vamos a configurarlo y ver que tal Ya lo tenemos configurado Este dispositivo básicamente Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 670 4 GB de memoria RAM 64 GB de almacenamiento O sea, un dispositivo con unas prestaciones buenas No esperen que vuele No esperen que se compare con el Google Pixel 3 normal Entonces esta versión Es la versión Android obviamente de Google Vemos que tenemos esto por aquí debajo Ya más adelante en otro video Les enseñaré cosas más detalladas de esta versión Pero vean que aquí tenemos las aplicaciones Utilizando gestos Desde aquí arriba Que es el mismo botón de Assistant Si lo dejamos presionado Tenemos también, vamos a ver los updates Que vemos que los está descargando A ver si hay algo diferente Es obvio que no Pero por ejemplo Si venimos aquí Vamos a ver nuestra versión de Android Aquí la tenemos Android 9.0 Vamos a ver si tenemos algún update disponible Ok, dice que tenemos la última versión Security Patch del 5 de marzo O sea que bastante reciente Ya en otro video también les enseñaré Cómo hacerle el update a la versión beta De Android 10 Por el momento Algo interesante que este tiene Es su cámara Vamos a probar un poquito aquí rápidamente Estas son solamente primeras impresiones De la cámara Aquí tenemos una foto con la cámara frontal Se ve muy bien La cámara frontal es muy buena Y aquí tenemos una foto con la cámara principal De igual manera se ve muy bien Los detalles Ven aquí incluso las letras Podemos verla bien de cerca Ya luego obviamente vamos a ver un review Específicamente de la cámara Y también otras comparaciones Otro video comparativo Vamos a hacer muchos videos De este dispositivo A pesar de que como les dije No tiene un procesador de ultimita generación Realmente se mueve muy rápido O sea que ustedes pueden ahí notar Que claro Estamos comenzando a utilizarlo Todavía no tenemos muchas aplicaciones Funcionando Lo que quiere decir que va a funcionar De manera bien suave Todavía no ha cogido fuego este dispositivo Para saber de que está hecho realmente La cámara Vamos a ver Esta cámara puede grabar video En formato 1080p a 30, 60 y 120 cuadros por segundo Si es 720 puede llegar incluso a 240 cuadros por segundo Y en el caso del 4K que también lo soporta Máximo 30 cuadros por segundo La cámara frontal 1080p a 30 cuadros por segundo solamente Cuando el dispositivo está bloqueado Tiene pantalla Always On Que muestra detalles como la hora, clima Y algunas notificaciones Y si estuviese algo tocando en este momento Música te diría que lo que está tocando El lector de guayas latilares funciona muy rápido Y hace un sonidito Bueno amigos ese fue el unboxing y primeras impresiones De el Google Pixel 3A Estaré probándolo en estos días Para traerles review completo Review específicamente de la cámara Sobre todo el modo nocturno Comparaciones con otros equipos Déjenme saber con cuáles equipos ustedes quisieran que yo comparara el Pixel 3A a nivel de cámaras También les voy a enseñar como llevarlo a la versión beta de Android 10 Y hablarles sobre las características de Android 10 que tiene, que tendrá Así que nada señores Recuerden suscribirse a este canal para que no se pierdan nada de eso Comenten sobre cualquier cosa que quieren que tomen cuenta sobre este dispositivo Videos que quieren que realice sobre el mismo Denle a like, compártelo con sus amigos Y nos vemos en el siguiente